La Concejalía de Igualdad ha convocado un certamen de cortos familiar enmarcado en la conmemoración del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia la Mujer. El corto debe durar como máximo cuatro minutos y hay que compartirlo a través de la plataforma Google Drive antes del 20 de noviembre al correo electrónico mujercoin.com. Habrá tres premios de 200, 100 y 50 euros canjeables por material escolar. Las inscripciones se pueden hacer a través del número de teléfono 627 40 50 36. Invitamos a toda la ciudadanía que quiera participar desde los más pequeños hasta los más mayores en este certamen de cortos. A través de este certamen de cortos pueden dar ese mensaje que ellos quieren transmitir con dibujos, con palabras, como ellos consideren necesario ese mensaje hacia la ciudadanía como medida de sensibilización y de prevención hacia esta situación y hacia esta lacra social como es la violencia de género.